Dos bandejas para ti, con ellas quiero decir Te quiero y te adoro, mi vida, por el resto de tu atención Que sea tu corazón y el mío, dos baterías para ti Que te mando con calor, de un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el canto de otro jefe Ambulado mi vida, y se habrá claro, como cuando estás corriendo Y hasta creas que se dirá, te quiero Pero si un atardecer, las baterías de mi amor se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me atrae y se ha dado Cuando existe el otro jefe Y hasta creas que se dirá, te quiero A tu lado vivirán, y se habrá claro, como cuando estás contigo Y hasta creas que se dirán, te quiero Pero si un atardecer, las baterías de mi amor se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y hasta creas que se dirá, que tu amor me ha traicionado